El día que sentí, pues te llegaría, no por mí no vuelves, tú me harías y esta es tu edad, cada momento en tu fría No te olvidan que nace el amor y el dolor, si te llamo, recuerda que no ese mar, no te voy tan mal, te voy tan mal, te voy tan mal te voy tan mal No te olvidas en el amor, no te olvidas en el amor, no te olvidas en el sol ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.